Código Nacional de Policía y Convivencia Artículo 44 grados Comportamientos en el ejercicio de la prostitución Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por las personas que ejercen la prostitución. 1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza la prostitución. 2. Ejercer la prostitución o permitir su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados para ello o contrariándolo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal. 3. Ejercer la prostitución sin el cumplimiento de las medidas sanitarias y de protección requeridas. 4. Realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía pública o en lugares expuestos a esta. 5. Negarse a a. Portar el documento de identidad. b. Utilizar los medios de protección y observar las medidas que ordenen las autoridades sanitarias. c. Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de enfermedades de transmisión sexual y VIH, atender sus indicaciones. Parágrafo 1. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas. Comportamientos Medida correctiva a aplicar. Número 1. Multa general tipo 4 minutos. Suspensión. Temporal de actividad. Número 2. Multa general tipo 4. Al responsable del. 21. I. I. 1. 1. Lugar donde ejerce la actividad. Suspensión temporal de actividad. Número 1. Número 1. Heral 3. Multa general tipo 3. Al responsable del. Lugar donde ejerce la actividad. Suspensión temporal de actividad. Número 1. 14. Multa general tipo 3. Al responsable del. Lugar donde ejerce la actividad. Suspensión temporal de actividad. Número 1. 5. Amonestación. Al responsable del lugar. Donde ejerce la actividad. Suspensión. Temporal de actividad. § 2, 0, quien en el término de un, 1, año contado a partir de la primera aplicación de la medida incurran nuevamente en alguno de los comportamientos, y prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la medida de suspensión, 11 temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad, y, y, y § 3 grados. Cuando haya lugar a la aplicación de las medidas previstas en el, numeral 5 del parágrafo primero, la autoridad de policía deberá dar aviso a la, Defensoría del Pueblo o al personero municipal o distrital según corresponda.